Vamos con el pasajero VIP de hoy. El consistorio zaragozano del Ayuntamiento ha denegado el permiso al Grupo Movimiento Social Republicano para que celebre la conferencia y la presentación del libro a cargo de Juan Antonio Jompar en el Centro Cívico de la Almozara. Fuentes de participación ciudadana y tienen al señor Becerril. Aseguran que no cumplen los requisitos ya que no son una entidad ciudadana. Les damos el pasajero VIP al Ayuntamiento, aunque ha sido una cuestión de forma y nada más no dejar que los nazis, que los fascistorros ocupen un centro cívico. La delegación del gobierno, por cierto, no ha dicho ni mu. Vamos a ver quién es el farolillo rojo hoy. Les cuento que los miembros de la Asamblea contra la Privatización de la Universidad, ACPU, ACPU, han manifestado su satisfacción después de 30 días de encierro en el Interfacultades ahí tienen a dos de los cachorros que están ahí 30 días metidos. Aseguran que el objetivo de formar e informar de la privatización universitaria se ha conseguido y anuncian nuevas iniciativas. Hoy les damos el farolillo rojo no a los jóvenes estudiantes que están ahí dándolo todo, que se lo están pasando bien y que seguro que hasta alguno pilla cacho, sino a los treintañeros y cuarentañeros que mueven esto y que duermen todas las noches calientes en sus chalets. Seguro que alguien se da por aludido. Un beso de mi parte. Tiempo para el cara a cara. ¿Quiénes hablan? Hablan nada más y nada menos que Joaquín Bernal, miembro de Chunta, jefe de los jóvenes, y Octavio Gómez Milian, le llamamos aquí agitador cultural, hombre polivalente donde los haya. Hablan desde la distancia y con respecto del problema de la franja de Gaza. Ahí es nada. En primer lugar quiero decir que hay que tomar partido entre todos para que no se produzca ningún tipo de guerra en el mundo, de ningún tipo, que los conflictos no están justificados, no tienen ningún tipo de justificación bajo ningún concepto. Esto es lo primero y lo que entre todos además tenemos que luchar localmente y que la acción sea global, evidentemente. Dicho esto, quiero también decir que este conflicto no es un conflicto de iguales. Hay que recordar que Israel es rica, tiene un ejército poderoso y que Palestina es mísera y además tiene un ejército pobre. Por lo tanto es bastante desigual la lucha. Y por último quiero añadir que el señor Zapatero ha condenado recientemente este acto, este acto belicista de Israel. Pero sí que es verdad que creo que se ha quedado corto porque no es un acto belicista, es un acto terrorista. Yo creo que tampoco hemos de considerar un conflicto bélico porque realmente es un enfrentamiento entre un país soberano y un grupo terrorista. Con lo cual, bueno, la respuesta que ha realizado Israel nos puede parecer más o menos desproporcionada, evidentemente, ante las circunstancias presentadas. Pero nos estamos encontrando una situación geopolítica tan compleja y complicada que lleva durante tantísimos años tratando de solucionarse que esto no se impone más que una escalada nueva en un conflicto dramático y terrible. Zapatero, bueno, pues ha tomado la posición y como tal, como presidente de España, pues hemos de asumir que es la que siente la mayoría de los españoles. De todas maneras, siempre ser tan taxativo en un conflicto tan complicado, no sé si es lo más adecuado a la hora de responder a los intereses que España, como país soberano, tiene que tener en una zona tan compleja como la de Palestina e Israel. Tradicionalmente, la izquierda simpatiza con las causas justas, simpatiza con la solidaridad, simpatiza con la dignidad y con la igualdad social. Y en este caso, simpatiza también con todos aquellos pueblos que quieren serlo, con todos aquellos pueblos que quieren ser respetados y con todos aquellos pueblos que quieren vivir en libertad. Lo primero es complicado definir la izquierda, así que asumir que la izquierda simpatiza con un pueblo palestino, bueno, podría ser una opción. Yo creo que es una pura posibilidad antiamericana, de la cual, bueno, pues cada uno que tome las decisiones que tome, pero está claro que no se puede asumir que dentro de este conflicto haya absolutos buenos ni absolutos malos. Y que la acción terrorista por parte de un grupo dentro del pueblo palestino tampoco identifica a todo el país, ni lo mismo la acción de un ejército israelí no puede asumirse como puramente responsable del pueblo judío. De cualquier manera, bueno, la izquierda siempre toma partido por lo que le resulta más cómodo y vistoso frente al mundo y lo normal, lo de siempre. Y alguna vez se ha defendido o he defendido en estos micrófonos es que la izquierda normalmente lo que hace es esperar que se le juzgue por lo que piensa y no por lo que actúa. Así que, bueno, cada uno con su conciencia. Israel cuenta desde siempre, desde los principios, desde la creación del Estado hebreo con el apoyo incondicional de Estados Unidos, con el apoyo económico, el apoyo militar, el apoyo en todos los niveles. En estos momentos está contando con un apoyo incluso mucho más poderoso que todos los que mencionaba antes. Está también contando con el apoyo del silencio de Estados Unidos. Hay que recordar que el presidente electo, Barack Obama, está mirando para otro lado en este conflicto. Y recordemos que dentro de muy poco va a ser el presidente de la primera nación del mundo. Por lo tanto, algo tendría que decir el señor Obama y no mirar para otro lado en este conflicto. No nos tenemos que olvidar que Barack Obama es presidente de Estados Unidos con todas las implicaciones que eso tiene. Me refiero, le han votado norteamericanos que se sienten del lado israelita en este conflicto. Así que debemos entender que durante un tiempo, pues Obama va a seguir apoyando a Israel porque es parte de lo que su pueblo quiere. Y como tal, igual que Zapatero ha respondido por parte del pueblo español, pues es también muy respetable. Es muy sencillo entender el apoyo que tiene Estados Unidos en Israel y Israel en Estados Unidos. Y bueno, sería tan complicado desarrollarlo delante de los micrófonos que no creo que sea el momento ni el lugar. Lo resumiré con una frase. Cuando Estados Unidos termine e Israel también, no creo que nos guste lo que venga después. Así que prefiero estar del lado norteamericano que del lado de los terroristas.